Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Atlético de San Luis, horario y donde ver el juego de la jornada 11 de la apertura 2022 de la Liga MX. Atlético San Luis vista una de las canchas más complicadas del fútbol mexicano como la del TSM para enfrentarse a Santos Laguna en partido correspondiente a la jornada 11 de la apertura 2022. El encuentro será transmitido por aplicación de VIX más o la señal de TUDN a las 7 horas. Santos Laguna viene de derrotar a solos de Tijuana, resultado que lo ha llevado hasta la quinta posición y peleando por un boleto directo a la fiesta grande del fútbol mexicano. A diferencia de Santos, Atlético San Luis descansó a media semana, por lo cual llegarán con la ventaja del tema físico. Los dirigidos por Yardín llegan con la motivación de haber derrotado a uno de los mejores equipos del torneo, Toluca. Luego de no haber logrado una sola victoria en patio ajeno, los guerreros se han hecho fuertes como visitantes en sus dos compromisos anteriores Pumas y Solos, al mismo tiempo que han brillado como locales durante todo el campeonato al ser uno de los pocos conjuntos que siguen invictos en su campo, con 4 ganados y un empate. Por lo que ahora esperan refrendar este sello para seguir escalando en la clasificación. Por su parte, los tuneros han dejado tras el tambaleante inicio de certamen y ahora encadenan 3 juegos sin perder. Los dos últimos fueron triunfos como locales sobre Pumas y Toluca con lo que acumulan 14 puntos y se han metido de lleno a la pelea entre los candidatos por un boleto directo a la liguilla. El equipo de Andrés Yardín tenía una ofensiva poco afilada, pero en los anteriores 5 encuentros han anotado, lo que hace pensar que, de seguir así, pueden lograr un buen resultado de la comarca lagunera pues, además, no han perdido ningún encuentro como visitante. Un ingrediente extra es que, en los últimos 5 juegos entre ambos, San Luis ha ganado solo uno de dichos compromisos por 3 descalabros y un empate. De hecho, en su joven historia los colchoneros potosinos nunca han sacado 3 puntos de torreón.